Quiero que compartamos mirándonos a los ojos. Quiero que nos miremos a los ojos y podamos compartir que esta Presidenta y que Néstor Kirchner tomaron medidas para igualar las posibilidades en la Argentina. Las jubilaciones son un ejemplo, la Asignación Universal también es un ejemplo, las netbooks que reciben los chicos de los colegios secundarios públicos también es un ejemplo. Y no vamos a dejar que ningún grupo corporativo que nadie en el sector privado nos lleve puesto. Por eso acá, en Ayubí, no vamos a permitir que ningún poderoso se lleve puesto al pueblo de Corrientes. Uno nota aquí cuando hay un gobierno, un gobernante, como es el caso de Camau, que se ocupa de las cuestiones concretas de la gente y que además tiene la capacidad para articular con el Gobierno Nacional. Hoy estuvimos en un día de gestión, un día completo de gestión en el cual se han inaugurado muchas cuestiones importantes para los correntinos, como ha sido el tema de las cámaras para mejorar el sistema de seguridad, las netbooks para los chicos de las escuelas con capacidades diferentes, 400 netbooks que les llegan y que sin duda les van a cambiar la vida como quedaba marcado en su emoción y en sus rostros. Tenemos la posibilidad de inaugurar aquí el asfalto. También nos llevó a conocer el hipódromo que lo va a convertir en una plaza, las rampas para personas que tienen dificultades motrices en toda la ciudad. Es decir, mucho ha hecho y ha trabajado muy fuerte conjuntamente con el Gobierno Nacional. Y bueno, sabemos que la Presidenta está llevando adelante una gestión que está transformando a la Argentina. A nadie le caben dudas que la Argentina del 2011 no tiene nada que ver con la Argentina del 2003. Y si la población nos acompaña, seguramente en los cuatro años que viene Cristina va a seguir transformando todo el país. Hemos tenido gobiernos que han hecho gestiones lastimosas y que nos dejaron en el 2003 en el infierno, como decía Néstor Kirchner. Entonces, lo importante es apostar al mercado interno, apostar a que todas las personas de la Argentina puedan acceder a cosas que antes no podían acceder, sobre todo porque tienen un trabajo. Para mí hoy, entregar a estos chicos especiales la netbook, que hace tiempo se venía trabajando para que ellos puedan acceder en esta política que lleva adelante nuestra Presidenta, una política de inclusión, donde la oportunidad que hoy tiene a través de las netbooks, que los chicos se capaciten, que los chicos puedan acceder a la tecnología, que puedan conocer lo que es el mundo, que se puedan educar, no hay ni un sector político que se pueda negar. Nuestros hombres, nuestras mujeres, que están comprometidos con este proyecto, saben que es más que el nombre propio de cada uno de ellos. Es mucho más que eso. Es mucho más lo que tenemos que encontrar y lo que tenemos por defender, que inclusive cada uno de los nombres que ellos tienen.